Lo que este evento demuestra es que la sociedad argentina está empezando a recibir el fruto de una inversión continuada en investigación, en ciencias biológicas, en ciencias de la salud y está empezando a convertir el conocimiento en riqueza que es un poco la meta central de nuestro ministerio. Pero esto es posible porque se está dando esta conjunción, esta comunicación fluida entre el sector público y el privado. Así como la función del sector público es recibir fondos de la sociedad y generar conocimiento, es la empresa la que toma ese conocimiento y lo convierte en un medicamento, en una nueva variedad vegetal. Hemos dedicado fondos adicionales de envergadura a promover esta articulación público-privada, la formación de consorcios destinados a fines concretos. Creemos que hay una oportunidad para el conocimiento científico que Argentina siempre ha tenido como meta y ha logrado un lugar destacado, pero dada la madurez del sistema científico ya era posible empezar a generar acciones tangibles, acciones que llegaran a tener un impacto económico. En el ministerio estamos financiando 84 nuevas empresas con fondos de capital semilla que proveemos nosotros, muchas de ellas en la biológica, muchas de ellas han participado en el evento internacional de biotecnología, en este caso de las conferencias BIO que se realizan en Estados Unidos. Es un gran desafío que se plantea para la Argentina con vista al futuro, lo que tiene que ver con lo que es la biotecnología y fundamentalmente en el capítulo salud, con innovaciones que están abriendo un campo enorme y Argentina ahí está liderando, podríamos decir, América Latina. Se inscribieron 200 centros de investigación públicos de la Argentina para tener entrevistas con empresas privadas, de modo tal que este paradigma de generar una cooperación público-privada y que el conocimiento del sector público pueda adquirir valor, ya sea porque los investigadores inician una startup, porque le den licencia a sus productos a las empresas privadas o para hagan un joint venture con empresas privadas, me parece que va a generar una situación de mejora económica en nuestro país, de generar productos de valor agregado que puedan sustituir importaciones y que puedan exportarse y va a permitir un gran estímulo para que los investigadores sigan trabajando. Trabajé muchos años en la Facultad de Medicina haciendo investigación y años después me fui del sistema público, armé un emprendimiento con otros socios, también científicos, trabajamos en Inmunova, es una empresa, un spin-off de la Fundación Leluar, trabajamos en anticuerpos terapéuticos y en vacunas recombinantes. Este tipo de reuniones son fantásticas, la verdad es que Argentina tiene muchísimas oportunidades, falta diálogo todavía entre el sector público-privado, el Ministerio tiene muchas políticas para acercarnos, muchos subsidios para esta interfase público-privada y creemos que es un valor enorme y que hay un potencial muy grande para ambas partes.